vamos a esperar que se vayan acercando las personas y se van sumando después va a quedar grabado van llegando entonces como se está grabando me presento, bueno soy Aníbal Bonelli y vamos a presentar de esta manera tenemos un muñeco que representa digamos el teatro en este caso el teatro chino donde muestra su cara simbolizando el cuerpo físico la segunda cara o máscara el cuerpo emocional el cuerpo mental y el espíritu mismo entonces por esta presentación cuerpo físico, emocional mental y espiritual en este teatro de la vida vamos a comenzar esta hermosa charla en este día que tiene digamos una connotación muy interesante esperen que me están mandando una solicitud para ver el video estamos mandando la solicitud a todos los que nos están pidiendo esta charla de hoy como les decía es muy interesante porque vamos a hablar de este día 11.11 pero como una forma especial que se van sumando otras personas estamos todos acá reunidos vamos a quedar todos grabados ¿cómo andan? ¿cómo andan? también digamos como un símbolo muy particular que me dio digamos una clave para para hacerlo hoy o sea como que mis maestros me dijeron bueno tenés que comenzar este cursos con personas nuevas porque estos últimos cuatro años estuvimos dando clases en formas particulares para procesos de recuperación con el Qigong con la integración Tai Chi con lo que yo llamo constelación Estado con la alquimia emocional a través de los árboles y también sonidos sanadores dentro de las prácticas de Yoga Nidra y con grupos que ya venían trabajando desde hace muchos años entonces ahora empieza como también un nuevo proceso para las personas nuevas que se van acercando a las prácticas pero este 11-11 es muy interesante porque por ahí hay personas que digamos son nuevas en algunos procesos alquímicos metafísicos holísticos que comienzan a integrar el cuerpo físico con estos cuerpos que mostramos recién cuerpo emocional mental y espiritual yo tuve la oportunidad de entrenar en el templo Shaolin donde aquella persona de artes marcial con muchos años de práctica en Kung Fu también hace muchísima meditación hay un puente conectivo y las disciplinas no se separan son disciplinas antiquísimas como también sucede en la India que siguen continuando un proceso hoy las personas por necesidad propia se acercan a estas disciplinas tan importantes lo que venía diciendo la parte de la matemática o de la ciencia exacta no las personas que se dedican a la matemática aunque sea más racional o la matemática para la astrología o para el ICHIN o las personas que toman tiempos a deportistas arquitectos y demás todos usamos la matemática tenemos 20-24 es un número que suma 44 11-11-22-66 algunas escuelas numerológicas el 11 el 22 el 33 el 44 el 55 el 66 todos esos números el 88 no son divisibles se llaman números maestros hay personas que en su nombre y en su fecha de nacimiento suman por ejemplo no sé 38-11 o lo que sea que son personas ya con un nivel evolutivo determinado el sol brilla para todos pero los maestros han hecho un gran esfuerzo para volverse diamantes y reflejar ese sol primordial después por el propio esfuerzo individual yo acá tengo un mandala que hice hace bastante con lo que trabajo el I Ching hay personas que por ahí no comprenden lo que es el I Ching son primeras prácticas es la matemática exacta metafísica que tiene un libro que llama I Ching donde alberga toda la información de lo que serían las terapias físicas emocionales mentales la arquitectura las artes de guerra cómo alimentarse cómo construir todo en relación al cielo y la tierra este mandala bueno lo que están acá en Instagram yo estoy grabando acá para YouTube también muestra tres líneas completas abajo y tres líneas vacías arriba las líneas vacías corresponden a la tierra y las líneas llenas corresponden al cielo ahí la tierra está arriba y el cielo está abajo hay un equilibrio porque si estuvieran al revés sería así no es muy difícil de ponerlo el cielo sería hacia arriba y la tierra por su propio peso sería hacia abajo entonces está hablando en este número 11 si el I Ching son 64 hexagramas que corresponden a los 64 códigos genéticos este hexagrama está relacionado con la vértebra 11 dorsal que conecta con la boca del estómago ese punto es muy importante para nuestro equilibrio tanto del agua como del fuego si de nuestra temperatura corporal está muy arriba si está muy abajo pero acá lo que está mostrando es el equilibrio entre el Yin y el Yang entre nuestros opuestos de interno y de externo nuestra relación con nuestra digamos sabiduría que tenemos que tomar las riendas y empezar a reflejarla ¿no? hoy en día la humanidad está teniendo cambios muy intensos en algunos sectores en otros sectores en las almas siguen otros procesos evolutivos interesantes que cada uno o sea que cada uno de nosotros sepamos cómo poder evolucionar cómo poder forjarnos y qué área de la vida nos toca darle un poco más de importancia en estos tiempos hoy este día es muy interesante porque al estar en equilibrio las fuerzas uno tendría que hacer el esfuerzo para digamos en la medida de lo posible ahí voy a sumar a más gente reflejar lo interior poder reflejarlo lo interior de la de la mejor manera posible cómo poder potenciarnos esa fuerza latente esa energía latente que nosotros tenemos ese potencial poder reflejarlo de alguna manera qué esfuerzo podemos hacer que no nos dé vergüenza hay algunas personas que por vergüenza a veces nosotros también no podemos reflejar la otra vez una alumna me decía por ahí no me salen estos movimientos yo las clases las hago de esta manera también tenés tu propia personalidad y qué van a decir uno tiene que largarse igual a dar sus prácticas aquellos que ya han hecho los cursos tanto de chikung de tai chi como de tao yodo meditación y tener los alumnos que se acerquen en forma natural porque las personas lo están necesitando hoy las empresas ya no todas pero algunas tienen un carácter donde les interesa el bienestar de las personas no se hace por un punto en particular por una cuestión piramidal sino porque el mismo universo emana y porque las mismas almas que somos una gota en el amplio mar de la conciencia nos queremos acercar al núcleo de la fuerza y no estar señalando si el otro hace algo bueno o hace algo malo tenemos que comprender aunque a veces conectemos con emociones negativas de que las cosas son de tal manera y si uno quiere bueno darle una vuelta más de rosca debe esforzarse para comprender toda esa esa situación que nos toca digamos encarar porque todas las épocas de la vida por lo que dice el documento no son iguales pero el alma es eterna perfecta impoluta y debe manifestarse en este juego de la vida nosotros aquí con las prácticas del Qigong y con las prácticas del Tai Chi el Qigong también lo llamo como una ciencia multidimensional el enseño del año 2007 porque abarca varios planos de la conciencia como en el cuerpo corren meridianos la acupuntura que son centros eléctricos que salen del nódulo aurículo ventricular que están conectadas con el vulvo raquidio que dan electricidad al cerebro y demás pero hoy algo muy importante se está manifestando que esto creo que es el mensaje de equilibrio que tenemos que transmitir nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que desde el corazón desde otro nivel de nuestra inteligencia podamos emanar nuestra creatividad o sea crear desde otro lugar yo entiendo que hay muchas competencias un instinto en la vida pero debemos hacer un esfuerzo para emanar una energía más sana desde un lugar más profundo o sea que nuestros procesos creativos se han generado de otro lugar y para eso hay que crear espacio se usaron otros términos en otras ciencias como eso de estar vacío pero en realidad es que la persona está llena o estamos llenos a veces de emociones negativas que no nos permiten conectar con ese vacío primordial se ha confundido mucho la cosa a las personas se les ha dado por información porque las almas hemos entrado en comodidad que se les ha dado información de cuestiones que son muy aparentes entonces al ir rompiendo la apariencia como mostramos simbólicamente con este muñequito podemos llegar a un trato más profundo y no ser digamos manipulados o entrar en procesos nuestros reactivos es que alguien nos dice tal cosa bueno que las personas nos llamen como quieran también nuestros padres nos han puesto por una cuestión karmática han recibido que nombre por vibración y nosotros los que tenemos hijos les hemos puesto nombre pero todos somos como decía mi abuela hay un solo yo o sea el espíritu es uno solo y de esto se trata en este mensaje del 1111 más allá de las personas que pueden ver este programa que estamos emitiendo acá o el otro que lo subamos acá a YouTube así que bueno la verdad que una felicidad enorme abriendo estos nuevos cursos que se van a dar a partir de enero por ahora en formato virtual y después ya a partir de abril va a haber este retiros presenciales así que voy a abrir la posibilidad de que hagan algún tipo de consulta los que están acá conectados en forma directa o los que pueden escribir un mensaje tienen que ir a hacer alguna consulta puede escribir y si no voy a seguir charlando muchas veces no se entiende bien que es el Qigong no se entiende en profundidad tampoco se comprende al Tai Chi está basado en tres disciplinas completas la parte de salud y calidad de vida de cómo puedo mejorar mi estado saludable no sólo con la alimentación con la respiración con el movimiento sino moviendo los centros de masa del cuerpo qué postura tengo que tomar y cómo debe ser mi emoción en cada postura del cotidiano está muy relacionado la parte emocional con la parte física no se puede separar y cada vez se la observa más para que esos centros de masas se despierten y despierten ese potencial latente entremos en procesos de paz y felicidad la otra parte es la parte meditativa salir de los tres venenos mentales de base el miedo la ira y la ignorancia que atan al morador imperecerero al alma porque ese es el juego de la vida donde nosotros como almas hemos encarnado en esta tierra tan vasta y en esta planicie en miles de oportunidades porque estamos en este juego que hemos creado nosotros mismos para auto explorarnos en este proceso de autoconocimiento eterno entonces esta meditación observando el miedo la ira y la ignorancia que son estos tres venenos mentales que atan al morador imperecedero para que el yin y yang se active para que la dualidad se active y tengamos ese gancho hasta que no podamos liberar nuestras emociones no vamos a liberar el karma con la naturaleza los maestros digamos ascendidos han liberado ese karma con la naturaleza han salido del conflicto hay cuatro niveles de conciencia básico que es burdo sutil el sabio y el sabio liberado de los de los maestros ascendidos este algunas preguntas algunas personas preguntan cómo es que se hace eso cómo se logra para salir conectándonos con nuestro sustrato que es la partícula de auto semejanza que en tibetano se llama el katagata nosotros ahí convirtiéndonos en sol podemos reflejar esa energía pura el chingún busca eso también reflejar de adentro hacia afuera para todos lados como también lo busca yo y la meditación y el último punto es el punto del arte marcial interno que es el más difícil de comprender porque las personas cuando escuchan arte marcial no no escuchan que dice arte y no entienden ese punto tan interesante de lo artístico de la expresión del canto de la danza del dibujo de la expresión con el cuerpo las infinitas posibilidades que tiene el cuerpo el cuerpo no tiene una infinita posibilidad solo de correr una maratón de hacer gimnasia deportiva de jugar al fútbol de hacer danza tiene un montón de otras infinitas posibilidades pero claro se empezó a conocer después de que existiera eso que se llama la revolución cultural en China donde los toaistas los hicieron salir del continente chino y empezaron a aplicar esa ciencia por todo el mundo y algunas almas se atrevieron a llevar ese bastón de profundidad más allá que hayan encarnado en un sustrato de sangre como el sustrato este que estamos hablando acá entonces en esa autoconvocatoria más allá de donde uno ha encarnado el maestro de mi maestro o sea Master Juan será como mi abuelo en toda esa línea de Chan San Fen hacia aquí de la línea del Tai Chi tuvo esa profecía que dijo que el Tai Chi se iba a enseñar en Occidente y también los occidentales podían en algún momento enseñar el Tai Chi porque tiene que ver con las almas no con la sangre en realidad aunque también tiene ese potencial básico eso que lleva al alma se llama el flujo mental cármico el alma es nuestro microchip que vamos grabando información vida tras vida y después al juntarnos con el óvulo y el esperma de nuestra mamá y nuestro papá hacemos esa ecuación del ADN y del chin de riñón que es la materia que construye el cuerpo entonces el arte marcial tiene que ver con muchas cosas de estas no solamente y sabiendo de base que el arte marcial se basa en la ley de causa y efecto por eso el arte marcial es un arte de defensa y no de ataque uno no puede atacar a una persona dentro de la filosofía práctica de las artes marciales más allá que después se hayan desarrollado algunas con otro carácter esos son digamos los tres escalafones más importantes tanto del Qigong que son ejercicios de prácticas en solitario como del Tai Chi que hay prácticas en solitario o trabajos en pareja de a dos te ayuda mucho a entender las relaciones interpersonales entonces es muy beneficioso es muy hermoso todo lo que podemos aprender cuando tenemos esta relación corporal tan vasta que hemos recibido de nuestros profesores o de nuestros maestros que con tanto amor nos han impartido y que como dije al principio de la charla ya es hora de que muchas personas puedan recibir dentro de esta línea porque los maestros hacen una fuerza impresionante no somos elagones de cadenas de cadenas que vamos empujando y vamos transmitiendo desde allá desde el confín de los tiempos en lo que será lo temporoespacial hasta aquí a este plano de la de la forma por eso en Tai Chi se habla de formas ¿no? porque los secretos del Tai Chi se llaman y se podrían compartirnos más info sobre el próximo retiro ahora vamos a compartir porque se llaman formas porque son formas de moverse el discípulo imita al maestro o imita al profesor porque ya sabe el movimiento es una forma de moverme pero esa forma por ahí me sirve hasta un momento determinado porque yo tengo que cambiar de técnica o la técnica va evolucionando también y esto es interesante o se me va desarrollando también sola con el poder el escucha Tai Chi se habla de escuchar la energía interpretarla y llegar a un nivel de perfecta claridad yo puedo interpretar los movimientos pero hay que ver lo que yo escucho todos nos escuchamos lo mismo todos nos vemos lo mismo porque hay muchísimos puntos de vista o sea desde el Tao desde la esencia misma de nuestro espíritu se generan muchísimos infinitos infinitos millones de puntos de vista y todos son respetables el tema es cuál tenemos que encarnar nosotros que ese es nuestro dilema decir bueno a ver qué zapatos me tengo que poner uso tapones largos cortos muy descalzo uso zapatos de charol así que es muy interesante el próximo retiro va a ser en abril acá en la localidad en Argentina de Pilar después vamos a hacer otros retiros en otros lugares del mundo que nos están llamando porque como dijimos gracias a a los maestros que me que me dieron el ok en estos en estas últimas semanas podemos empezar a abrir otra información para personas este nuevas que quieran incorporarse más allá de este grupo tan grande de alumnos antiguos fieles que tengo algunos de hace 8 años 10 años 12 años 15 20 años que se han formado estructurado profesorado terapeuta y prácticas avanzadas en chikun y en tai chi los retiros o sea gracias a al TAO tuve la posibilidad de organizar más de 50 retiros del año 2007 y ahora bueno vamos a volver a arrancar bueno estuvimos también en Perú en Uruguay en el interior de Argentina y son retiros de autoconocimiento y de mucha disciplina donde hay que hacer ejercicios físicos que son muy interesantes donde el cuerpo entra a otro nivel de inteligencia a otro nivel de disciplina para desarrollar esa inteligencia innata que todos tenemos que es nuestra que tenemos que despertar que nuestra creatividad genuina nuestra maravilla más profunda y que no tiene que ver con nuestro ego con nuestra apariencia tiene que ver con con lo más hermoso que todos llevamos y que queremos compartir con con las personas este que es este digamos la inteligencia del corazón se habla mucho del cerebro se habla mucho del sistema nervioso central pero bueno uno puede hablar en relación a su experiencia en esta correlación y llevándola a la carne entonces yo no me puedo meter con cosas que no que no experimente si me 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 trato de de dar una una experiencia dar un testimonio a veces por ahí la edad no significa a otras personas le significa pero bueno yo ya en esta encarnación tengo cumplir algunos 20 días 10 días 52 años trato siempre de mantenerme bien físicamente pero no olvidarme de las partes internas pero siempre fue una naturaleza innata no solamente por lo que pude recibir de mis abuelos sino por los profesores y los maestros que me han formado y por las experiencias que uno hace en particular y bueno esto es muy 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 bello porque ya hay personas que que dan sus clases de hace mucho tiempo que tienen sus sus alumnos y a veces compartimos esos retiros de chikún de tai chi o las empresas que nos llaman para trabajar en building y y esa inteligencia emocional es más profunda que que muchas otras partes que se conversan este comúnmente y y la humanidad está está pronto está apta para para si nosotros lo queremos empezar a vibrar cambiar la frecuencia y buscarle la vuelta desde el otro lado yo por ejemplo conté una anécdota la voy a volver a contar este con un grupo avanzado de tai chi yo no yo practiqué kung fu competí tuve la posibilidad de practicar bastante agradezco a todos mis maestros que me han dado esa posibilidad de nutrirme porque a partir de ahí puedo descubrir el chikún duro y después chikún más suave como explicamos recién y el tai chi ¿no? y tengo un alumno que me pidió que le dé clase a sus hijos de kung fu que yo hace mucho que no que no daba pero bueno tomé ese desafío y bueno los chicos siempre estaban jugando y las cosas son mucho más flexibles de cuando uno entrenaba hoy en día como para aganchar a los chicos en las actividades bueno hablábamos del templo Jolín y demás y recuerdo siempre el primer capítulo de la serie de David Carradine que era digamos un libreto de Bruce Lee que después no sé si está bien que diga que se lo robaron pero bueno pasó algo medio raro y el protagonista fue David Carradine en el primer capítulo de la serie en la primera parte está la puerta del templo de Jolín y se acercan un montón de chicos chiquitos hasta 13 años pónganle a la puerta del templo de Jolín y se alarga a llover y bueno la mayoría de los chicos se va a cobijarse debajo de los árboles y queda uno solo obviamente el protagonista de la película ahí mojándose después van a abrir la puerta cuando se acerca el patriarca del templo de Jolín abre la puerta y todos los chicos se acercan el patriarca dijo no entra él se había quedado paradito bancándose la lluvia porque muchas veces en la antigüedad ya sabemos la gente se acercaba solamente para comer más allá de las transformaciones que había entonces yo a estos chicos le contaba toda esta historia y en un momento le digo bueno a ver este acertijo que es primero el huevo o la gallina la semilla o el árbol hay mucha gente grande que bueno por una cuestión de nuestra estructura lamentablemente porque muchas veces discutimos y estamos en factores de creencias y en realidad son sustratos adquiridos por el medio social y no buscar la percepción interna a ver si la tierra tiene esta forma o tiene otra sino seguir un mecanismo repetitivo automático los chicos me han sorprendido y han dicho el huevo es lo primero y la semilla esa es la ley de causa y efecto la causa y el efecto la causa de la semilla lo que uno planta o también arquería zen arrojar la flecha en tiempos inmemoriales nuestros nuestras causas que a veces no sabemos bien de donde vienen van a tener un efecto determinado pero ese efecto viene del confín de los tiempos a veces nosotros decimos pero por qué pasa esto o por qué pasó lo otro y bueno son relaciones que van pasando de encarnación a encarnación se van forjando o no se van liberando muchas veces o situaciones que no van sucediendo entonces esto es muy interesante pero estas disciplinas corporales psicocorporales integran un montón de sustratos internos y externos obviamente que hay una hay que tener una paciencia bárbara como aquel que se entrena para la maratón o para un Ironman o lo que sea este a veces esos entrenamientos obviamente no son para nada ortodoxos pero tampoco es ortodoxo estar haciendo un ejercicio que por ahí también te puede traer una lección pero para la sociedad está creído que hace bien entonces creo que hay que llevar muchas cosas al cuervo para saber qué impacto tienen tanto físico emocional mental o espiritual y para el miedo de hablar de lo espiritual en el supermercado en la oficina en la parada de colectivo en el ascensor o sea ya no tenemos que dejar de joder con las pavadas de las estructuras de esas armaduras que no nos han llevado a nada y siempre con una sonrisa con una alegría a veces la persona es muy dejada porque porque se ríen así que realmente es muy amoroso la sonrisa taoísta o la sonrisa del vecino no importa de qué color tenga su camiseta bueno les mando un abrazo grande espero que este 11-11 solamente como un pretexto habíamos tomado este mandala se llama la paz el equilibrio de los opuestos complementarios de lo interno y de lo externo en los deportes también hay periodos de recuperación la persona no puede estar entrenando 200 millones de horas por día con el mismo sistema hay movimientos ese movimiento del yin y el yang o del yin y el yang lo negro es yin lo blanco es yang las tres líneas oscura es cielo las tres líneas partida es tierra bueno me despido en esta oportunidad le mando muchos saludos y espero verlos en otras ocasiones un abrazo grande que estén muy bien gracias